La cirugía facial en hombres tiene algunas características diferentes a la de las mujeres. La primera es la percepción que tienen los hombres de qué es lo que les envejece y qué es lo que no les envejece. Lo que a ellos les preocupa más normalmente son la zona periorbitaria, especialmente aquellos hombres que tienen muchas bolsas en los párpados. Eso da una sensación de cansado, de poco activo, de poco joven. Y también la zona de la papada es la otra parte que es más solicitada. La diferencia muchas veces es esa precisamente, que ellos acentúan mucho más que ellas sus demandas a un lugar específico sin entrar en una mejoría global. El hombre muchas veces quiere arreglar única y exclusivamente su papada.